Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al canal de Dragon Lettering y hoy os traemos más compras, esta vez de Jiffy. Es una nueva tienda que hay absolutamente de todo lo que te puedas imaginar, que está por Valencia, está por... Antes de Valencia. Antes de Valencia, Alfafar, correcto, Alfafar, donde hay un parque comercial y tal, que está Ikea, está de calor, bueno, de todo. No decimos tantas marcas que no nos pagan. Bueno, hay de todo, ¿vale? Y luego diremos las impresiones de esta tienda, pero vamos a lo que vamos, compras de scrap, porque nosotros ya donde vamos, compras de scrap, que nos vamos a Miami, compras de scrap, que nos vamos a París, compras de scrap, que nos vamos a... Turismo no, compras de scrap. Ah, yo que sé, a... Donde sea, a Nueva York, compras de scrap. Ejecuto, compras de scrap. Bueno, empezamos. Al lío. Tampoco es que hubiera mucho, y tengo que decir yo que menos mal que no había mucho, porque si habiendo poco hemos comprado... Sí. No está mal. Sí. Bueno, la cuestión es que había algo de papel de scrap y a mí me gustó este en concreto. Hay que decir que papeles grandes no había ninguno. Papeles grandes no, lo que había eran así, tipo, pues esto, en libretas, y estos son los que me gustaron a mí, que trae de hojitas, de flamencos... Es que si lo hago así, no sé si se va a ver. Ah, vamos a ver. Muy verdaderos, todo. Sí. Son 40 páginas que vienen impresas por una cara, y esto costaba 4 euros. Y otra cosita que me gustó también fueron estas tarjetas, esto costaba 5 euros, y trae 40 piezas, son las que están por aquí detrás. Perfecto. Y bueno, no sé, me hicieron gracia, lo he enseñado al revés. Me gustaron pues para poner en el bullet journal, o en el cuaderno de verano que me quiero hacer... Chica, que ya las tengo. Para tener material, para, cuando quieres hacer algo, hacerlo, porque ahora nos pasa que queremos hacer X cosa, y como llevamos tan poco tiempo en esto, no tenemos de nada. Claro. Aunque ahora ya tenemos bastante. Pero nos pasaba, claro, nos pasaba porque no teníamos de un montón de cosas, entonces no puedes hacer proyectos, que no puedes hacer nada. Es una desesperación uno querer hacer algo y no poder. Eso lo creo que hay. O sea, bueno, y yo también vi cosas, porque lo mismo que he vestido para ahora, verano, quiero hacerme un guarnillo de verano, para ponerme fotos de las vacaciones, del viaje y tal. Entonces pues me compré unos papeles de 15 por 15. Será para la libreta pues que tengo pensado hacer, entonces será 15 por 15, ¿vale? Y aquí están los motivos, ¿vale? Son motivos, la verdad, es que veraniegos, azulitos, y los motivos pues unas flechas, no son tan... No es que sean masculinos o masculinos, pero tampoco son femeninos, no es un poco... Neutro. Neutro. Y al ser azul, pues chico. Tú sabes que estamos educados en una sociedad... Sí, hijo, sí. ...que es así, ¿vale? Sí. Y a juego con esta libretita, habían unos Diecuts o Diecats o como se llame eso, que está muy chulo porque, bueno, hay varios motivos que me gustan, como una máquina de escribir, una bicicleta, una ballena, un helado... En fin, una serie de motivos que la verdad es que me han gustado bastante y quedará muy bien en el tema del viaje. Y por último, de Skaff, compramos estos marcos de fotos, ¿vale? Para poner ahí las fotos y tal y lo mismo. Vienen seis. Vienen seis, en fin. Los precios os puedo decir que son básicamente lo que te sueldo costar en una tienda física o online. Esto costaba dos euros y medio, si no me equivoco, y trae 24. Esto de las fotos son seis y no me acuerdo si eran también dos euros y medio o dos euros. Sí, por ahí. Los papeles son 40 también y eran... Cinco. ¿Cinco euros? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro euros los que yo me cogí. Yo creo que sí eran cuatro o cinco. Ya os digo, unos precios que no están mal, pero están ahí más o menos normal. La verdad es que sea muy barato esto, la verdad. Es una tienda en la que, a ver, lo bueno que tiene es que hay poco y es bonito, ¿vale? Poco de Skaff. Poco de Skaff, correcto. ¿Vale? Porque sí que es cierto que hemos ido a tiendas de Skaff donde hay mucho y no nos gusta casi nada. Y eso es muy frustrante porque yo me pongo nerviosísimo. Esto de empezar a ver papel y decir, a mí me coges tres. Ahora os vamos a enseñar unas compritas que hemos hecho allí también, que aunque no son de Skaff, como son de la misma tienda, pues os lo enseñamos y ya está. Compramos estas dos jarritas, que yo sobre todo soy muy fan de estas jarritas, cuestan dos euros. Está la mía, ¿eh? Y para los batidos que nos hacemos y tal, pues va muy bien. Son de cristal y... Sí, queremos que sea de cristal porque de plástico no nos suele gustar. Yo me compré esta cestita, que es de piñas, para meter los potingues, las cosillas que uso cada día y tal, pero no me caben, entonces no pasa nada, para algo lo usaré seguro. Bueno, y también se compró esta funda del móvil allí. Es la parente. Vale. A ver. La funda del móvil eran cinco euros. Está bien. Esto la verdad es que es una funda que está bastante chula, es así estrechita y tal, para el iPhone 6 que tiene ella. Y está bastante bien. ¿Qué hay que decir de la tienda? Así resumiendo rápido. Pues podríamos decir que es un chino de ricos. Es un chino de español. Correcto. O sea, es muy grande, hay de todo y hay mucha variedad, por ejemplo, de cosas para la playa y tal. Muchas cosas. Vas a comprarle un cubito al niño, estás tres horas para decidir qué cubito le compras. Sí. Pues así todo. Hay cosas un poco así más de marca. Vale, que en un chino no te vas a encontrar. Los juguetes, pues, a ver, son un poco mejor y tal. Pero, bueno. A mí me inspira más confianza que el chino, el chino, la verdad. Sí. Porque no hemos tenido muy buenas experiencias con muchas cosas que hemos comprado en el chino. Pero, bueno, de precio, pues mira, lo de scrap está, pues, no está muy barato que diga. No es una cosa que diga, uy, que ganga. Pues no. Y lo demás, pues... Algunas cosas sí y otras, exacto. Pero en la funda, pues sí, tipo chino, correcto. 5 de euros, pues está bien la funda. Está bien de precio, barata. Y poco más. Bueno, al irnos, sí, iremos ya con más tranquilidad porque la verdad es que no pudimos entretenernos mucho. Y de regalo, pues, bueno, me dieron, pues, para cargar el móvil en el coche, un aparatito de estos, ¿vale? Por USB y tal. Así, porque como era la inauguración y todas estas cosas, pues dan algún souvenir. Pues ya está. Nos vamos a despedir que ya... Sí, ya llevamos tres vídeos. Pues esto ha sido todo. No sé, comentadnos lo que queráis, si conocíais esta tienda o no. También tienen web, lo que pasa es que tiendas online todavía no. Y por lo visto, que yo sepa, van a ir abriendo tiendas en otras partes de España. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y nada, acordaros de suscribiros al canal, seguirnos por las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos en Hansenler. Vale, vale. Por eso me puedes empezar tú.